Se reúne el Consejo de Protección Ciudadanda, donde se señaló que será permanente la presencia de la autoridad federal. El Consejo Coordinador Empresarial afirma que es importante la presencia de la sociedad en este consejo. Se acaba de reunir por tercera ocasión el Consejo de Seguridad Ciudadana en el municipio de Lázaro Cárdenas, aquí en Cabildo, en Sala de Cabildo. Y es una participación que hace la ciudadanía, que hace las empresas, que hace también el sector empresarial representado por Cámara de Comercio, Consejo Coordinador Empresarial. Y en fin, aquí se nos está dando a conocer todos los avances de todo lo que se está haciendo en competencia de seguridad en nuestro municipio. Y vemos con mucho agrado que se nos tome en cuenta la ciudadanía. Señalan favorables los resultados de seguridad y esto brinda más confianza a inversionistas. La manera en que está dando resultados esta policía militar comandada por el coronel Cueto. Es una gran ventaja que podamos conocer directamente todos esos beneficios que ahorita estamos obteniendo al empresariado cardenense. Porque tenemos la confianza, se viene cada vez teniendo más y más confianza del empresariado cardenense. Y muy pronto vamos a tener la confianza de todo el empresariado de la República de Michoacán. Y también la confianza internacional porque el puerto de Lázaro Cárdenas está cambiando paulatinamente y positivamente. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.